¡Ahora es el momento de la lista! ¡Con este... ...seguir con el mayor... ...y se tendrá bien listo a la otra que se ha hecho en la lista... ...y nos prepara... ...la lanza... ...la contra la lanza! ...la lanza, la lanza... ...la lanza... ...ya lanza... ...la lanza... ...la lanza... ...ela lanza! ...que la lanza... ...el segundo año es... ...y el día de hoy es... menor y el orgullo de poder decirles que el segundo año de secundaria baile al ritmo de la costa danza. Para ti, Pamina Tanguista, música medita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.